Sean todos bendecidos en Cristo Jesús Siempre hermanitos y hermanas dando gracias al Señor por las bendiciones que el Señor nos otorga a diario Esa es su bondad, esa es su gracia para su pueblo Agradecemos al Señor por las oportunidades que nos concede de disfrutar su presencia, su guianza, su amor Es una bendición grande tener a Jesucristo como el único Dios y Señor de nuestras almas Bendito sea nuestro Dios, siempre he dicho que para mí es un honor, un privilegio poder saludar a ese pueblo santo, ese pueblo hermoso Ese pueblo que siempre va de bendición, bendición y bendición y bendición Gracias al Señor Y desde Australia, aquí la área de Cisne, Misión Cristiana del INM Saludándoos a todos y dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder llegar ahí a su corazón Con la palabra, con el mensaje divino, el consejo que nosotros necesitamos Y estoy confiando, amado hermano, que usted es uno de los bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor Vamos a meditar en la bendita palabra del Señor y confiando que Dios hablará a cada uno de nosotros Ese es el propósito de Dios, enseñarnos, instruirnos a través de su palabra Y que conozcamos lo grande y maravilloso que es Él, por un lado y por otro lado Lo que somos nosotros en sus manos preciosas Gracias al Señor Y para meditar en su palabra vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 39 Una historia muy preciosa, muy hermosa Y vamos a ver en esta oportunidad Y sacar, sacar la bendición para nuestra vida El ejemplo de que como este siervo se mantuvo firme a pesar de tantas cosas Pero confió en su Dios y eso es lo que queremos ver Las pruebas, las luchas que nosotros tenemos a diario Pero que todo está bajo el control de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Ya que Él es el soberano, Él es el Dios que nos guarda, el Dios que nos cuida El Dios que tiene un propósito para su vida y para mi vida Ahora ya así en haciéndolo global Dios tiene un propósito para su iglesia Aleluya, gloria a Dios Como decía hermanito, capítulo 39 Vamos a leer versículos 2, 3 y 4 Génesis Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 39 Versículos 2, 3 y 4 Y lo leemos todos juntos Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Dice la palabra Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo, el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él Y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano Así Halló José gracia en sus ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder Todo Lo que tenía Aleluya Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor Vamos a levantar nuestras palabras al Señor Y pedirle que nos hable Que nos enseñe Pedir que sea el Espíritu Santo Administrando nuestra vida Vamos a orar Padre bueno Señor En el nombre de Jesús Damos gracias por la oportunidad De meditar en tu bendita palabra Y siempre con esa confianza Con esa seguridad De que el plan tuyo El propósito Es enseñarnos Instruirnos Y que vayamos conociendo Cuán grande es tu voluntad Para con nosotros Te lo pedimos Padre Que esta palabra sea de bendición Para nuestra vida De edificación Rogamos la intervención del Espíritu Santo Para que ministre Y así ser bendecido Edificado Fortalecido En la palabra En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador Aleluya Como decía al principio Amados hermanos Una Una historia muy preciosa Muy hermosa Donde vemos La gracia de Dios El poder de Dios La autoridad de Dios La soberanía de Dios Y Puesta sobre Un hombre llamado José Donde vemos El propósito De ese plan divino Del llamamiento De José Y por otro lado Vemos La actitud De sus hermanos Que el Señor Hable A nosotros En esta En esta palabra El tema sería Mas Jehová Estaba con José Eso sería el tema Mas Jehová Estaba con José Bien Cuando Nosotros Especialmente Nosotros hermanos Como pueblo de Dios Somos Fortalecidos Edificados Cuando vamos Creciendo En el conocimiento De nuestro Dios De nuestro Señor ¿Cuál Es? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? Sabemos que Él es El soberano Creador De todas Las cosas Que no cambia Que es El poderoso Que en Él hay vida En Él hay gracia Hay bondad Hay amor Misericordia Porque todo Es una fuente De bendición Para aquellos Que el Señor Llama Y Aquí vemos A A José Cuando pensamos Hermanos En La soberanía De Dios Es Dios El que tiene La iniciativa De bendecir De dar De De manifestarse Y así Nosotros Como pueblo De Dios Siempre estamos Ya a la expectativa De las grandes Bendiciones Que el Señor Ha preparado Para nosotros Y que somos Bendecidos En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador Al pensar En esto Lógico Que nos da A nosotros Una paz Una tranquilidad Cuando creemos Que el soberano El Dios Creador De todas las cosas Y el ejemplo Que vemos En las Escrituras Que todo Está bajo el control De nuestro Dios De nuestro Señor Y Salvador Eso quiere decir Que Que también Nuestra vida Está bajo Bajo el control De ese Dios Que nos ha llamado Que nos ha dado Vida eterna De ese Dios Tan amoroso Que Él dijo Que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Eso es Su gracia Es su bondad Es su misericordia Porque Él sabe Que estamos En un mundo Donde hay turbulencia Donde hay Dolor Angustia Todo eso Pero El Señor Conociendo eso Entonces Promete Que estar con nosotros Para que Seamos Bendecidos Seamos Quedados Y seamos Fortalecidos Por un lado Por otro lado El Señor El Señor El Señor sabe Cuán débil Somos nosotros Y cuando digo Que somos débiles Hermano Es que Cuán delicados Somos nosotros Delicados Débiles Tardos Tardos Para aprender Reacios Nosotros a veces Como que queremos Seguir La misma vida Que teníamos Antes De venir a los pies De Cristo Si el Señor Hizo una operación En nosotros Es con un propósito Si el Señor Lo llamó a usted Y a mí Para tener vida En Cristo Jesús Es para que Disfrutemos Su gracia Su bondad Y su misericordia Si Es cierto Es cierto No No hay duda No hay duda Si el Señor Lo dijo en su palabra Y tendréis Aflicciones Tendréis aflicciones Tendréis Angustias Tantas cosas Que hay A nuestro lado Que Que Como que No encaja Lo que está Alrededor nuestro Con Con lo que Dios Nos habla En su palabra Como que no Como que no hay Una concordancia De lo que la palabra De Dios Dice Porque hermanos Las escrituras Hablan De un pueblo Lleno de amor Lleno de misericordia De un pueblo Que sea obediente A Dios De un pueblo Que reconozca La autoridad Y la soberanía De Dios Es un pueblo Que pueda Someterse Bajo la dirección Bajo la obvianza Del Espíritu Santo Pero usted sabe Que A veces No es así Nos cuesta Nos cuesta Se nos hace Difícil Y siempre Eso Lo hemos visto Y lo vemos aquí Lo vamos a ver aquí En La vida De José Dios Dios El Señor Dios El Señor Ya tenía Un señalamiento Especial Sobre la vida De José Y eso Lo importante Cuando digo Que había Un señalamiento Sobre la vida De José Es porque Es un designio De Dios Porque Hermano Dios ama Al mundo Dios ama A las personas Porque Esa es naturaleza De Dios Dios es amor Dios es amor Y como Dios es amor Él ama A todos Pero también Está el designio De Dios Lo que Él decide Lo que Él La La voluntad De Él Como Él se manifiesta Porque En este caso Usted se recuerda Cuantos Eran Los hermanos O los hijos De Jacob Eran doce Pero de los doce Él Toma a uno Para Para bendición Y en este caso Es Es a José Que desde el principio Se recuerda A los sueños De José Ya Dios Dios tenía Preparado Ya Dios Lo había Apartado Dios el Señor Lo había señalado Había Un Un señalamiento Divino Entonces José José No era Alguien Que Que se acostaba Pensando En que Uy voy a ser Un gran instrumento En las manos De Dios No 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 Dios Lo señaló Y a tal Y a tal grado Que comienza Eso es La 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 El trabajo O sea La obra De Dios Que aquel Que Dios Lo va a llamar Lo va preparando Lo va preparando Permite que Que se pasen Por pruebas Por luchas En esas pruebas En esas pruebas Y esas luchas Que el Señor Nos va Fortaleciendo Nos va Haciendo Sólidos Nos va Haciendo Fuertes Para que Cuando La El día Malo Se acerque Nosotros Estamos en victoria En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador Fíjese que Que dice La Biblia No que Que En los sueños Que el Señor Le permite Tener A José En una oportunidad En un sueño Dice que Él soñó Y Y a mí me gusta Esta porción No me gusta Esta porción Porque Cuando Dios Da un sueño Ese sueño Como que Fortalece Fortalece El espíritu Fortalece La 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 personalidad Lo hace Como Como algo Particular Entonces Como que Especialmente Enseñando A José Los sueños Que el Señor Le da A José Lo hace Ya Algo peculiar Algo diferente Ya Como que José Es sacado De ese De ese Nivel Común De sus hermanos De la vida De ellos Porque José En una oportunidad Le dice A su padre A Jacob Mira Mis hermanos Son tremendos Son perversos No dan Buen testimonio O sea Que ya José Él Como José Puede interpretar Eso O como Cuál es la referencia Que él Toma Vean que es importante La palabra De José Mis hermanos Se portan mal Son perversos Entonces José Me imagino Que él Ve su vida Y ve la vida De sus hermanos Ahora Y eso es muy importante Es muy importante Porque José No fue influenciado Por la conducta De sus hermanos ¿Por qué? Porque ya Oiga Porque ya Dios tenía Algo especial Sobre la vida De José Entonces Él dice Tuve un sueño Yo no sé Cómo José va Y le explica El sueño A sus hermanos Y a su padre Y dice Soñé Dice Que estamos En una En unas espigas Y que Las espigas Se inclinaban Hacia mí Y después El señor Le da Otro sueño Y le dice A su padre Jacob Le dice Padre Soñé Que El sol Y la luna Y once estrellas Venían Hacia mí Y se inclinaban Oiga Oiga esto Porque eso Causó envidia A sus hermanos Ya Ahí viene El primer problema Causó envidia A sus hermanos Y al causar Envidia Sobre lo que José decía Eso quiere decir Que Ya Estos Hermanitos Ya no tenían Una Una Comunión Íntima Ya Ya A José Lo miraban Ya Así como El El Santulón Lo miraban Como Ya no era el mismo Ya 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 Ellos se apartaron Y entonces Comenzaron A criticar A José Pero Pero Hermano Lo importante Lo importante Lo importante Es Esto Que José Estaba En las manos De Dios Bajo la dirección Y la protección De Dios Entonces No importa Que el pensamiento Negativos Iba a ir Contra José Porque Porque a José Lo cubría El amor La misericordia La gracia La bondad De Dios Dios Tenía un propósito Sobre la vida De José Y por eso Es que Dios Le manifiesta El sueño Y no se lo revela De un De un O sea De una vez No que poco a poco Le va revelando Porque Porque el Señor No le reveló A José Que le hubiera tenido José Un sueño Y decirle Tú vas a ir allá Al 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 reinado Del faraón En Egipto Y te voy a poner Como primer ministro Y tú vas a ser El que vas a bendecir A tus hermanos Al pueblo de Israel No No Fíjense que Que Esa es lo Como la obra Del soberano Va Operando Va operando Pero En el fondo O sea En el fondo De la vida de José La mano de Dios Estaba con él Por eso es que Es muy importante Que nosotros Veamos La conducta De esos siervos De Dios Del antiguo Testamento Es que a veces Uno piensa Que porque uno Es el El siervo De Dios Y Y que todo Va a ir A favor Y que vamos A tener el amparo De toda la congregación Y vamos a estar Con el hermano Y vamos a ayudarle Y vamos a hacer esto Y vamos a hacer lo otro Pero en el momento En el momento De hacer las cosas Son pocos 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 Que estamos dispuestos A hacer algo Y el que no hace nada Siempre está diciendo Mire falta esto Falta el otro Y porque no tenemos esto Y porque no tenemos El que no hace nada Pero el que hace algo Sabe El esfuerzo Que uno hace Por ir obteniendo Las cosas Dentro Del caminar Con Dios Con el Señor O sea Hermano Hermana Si queremos ser Un instrumento En las manos De Dios Hay que pagar El precio Si hay que pagar El precio O sea O sea Si usted Anhele Desea Hacer Un vaso En las manos De Dios En las manos Del Señor Va a sufrir Va a sufrir Pero si sufrimos Por amor Por amor a Dios Oiga Es un honor Es una bendición Grande Porque usted cree Que José Allá Como ser humano No Se sentía Incómodo Quizás Al verla Al ver que sus hermanos Le tenían envidia Y cuando José Llegaba al grupo Donde estaban los hermanos Ellos decían Ellos decían Los hermanos de José Dían Ahí viene el soñador Y lo hacían Son de burla Se burlaban de José Más No sabían Lo que Dios Había O tenía preparado Para ello O sea Un instrumento Que Dios iba a usar Pero ese instrumento Hermano Que fue José Usted sabe de la historia Ese instrumento Hermano Fue Fue probado Por Dios Pasó Momentos Difíciles Fíjese Que Lo peor Y eso es Lo que uno Tiene que venir Aprendiendo Como le decía Que a veces Uno piensa Que todos Todos Están A nuestro favor Y no es así No es así Si usted le puede decir Si hermano Yo estoy con usted Echemos para adelante Aquí en la obra Pero no todos No todos No todos El que dice Si 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 Irá Si acuerda usted El pueblo de Israel Cuando Cuando le dijeron A A Josué Si nosotros Vemos Que Que Dios Está contigo Así como Estuvo con Moisés Te vamos A obedecer Y los problemas Que pasó Josué Idénticos Hermanos Idénticos Así De pruebas Y de luchas De todos los siervos Que fueron Instrumentos En las manos De Dios Entonces Amado hermano Amada hermana Es una bendición Estar Bajo la gracia Ser un instrumento En las manos De Dios Oiga pues Es una bendición Pero también Tenemos que pagar El precio Tenemos que 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 Saber Soportar Pero Porque uno Hermano Porque uno Puede soportar Tantas pruebas Tantas luchas Tantas cosas Dentro del pueblo De Dios Uno hermano Es porque Dentro Del creyente Dentro de usted Hay alguien Que lo sostiene Hay alguien Que le ha dado fuerza Hay alguien Que Está dentro De su ser Y como Dicen las escrituras Que es más fuerte El que está en mí Que el que está afuera El que está en el mundo Y eso es una verdad Eso es una verdad Y siempre Es cuando pienso En las pruebas Y en las luchas Que El siervo Que la sierva Está teniendo Es una Tenemos que Poner nuestra mirada En Alguien Que es el único Que puede Sostenernos Que puede guiarnos Y ese es Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador Ahora Yo quiero que usted Piense esto Piense esto Si Jesús El Señor El Señor Oiga bien Si el Señor Jesús Él dijo Que Él es la paz Él es gozo Él es vida eterna Pero cuando Él dice Mi paz Os dejo Mi paz Os doy ¿Usted cree Que el Señor No tuvo pruebas? ¿Verdad que no? Si es lo mismo Idéntico Con José Los mismos Hermanos Del Señor Jesús El pueblo Israel Lo rechazó Ahora Como Él es Nuestro ejemplo Nuestro ejemplo Es porque Él Venció Todas estas Situaciones Todas Aquellas cosas Que Al Señor Lo rechazaban Le levantaban Calumnias No lo apoyaban Pero Gracias a Dios Hermano Que nuestro Señor Jesucristo No pudo No podía Depender De la voluntad Humana Del consejo Humano De la fuerza Humana Del amparo Humano No Él dependió Solamente De la voluntad De su Padre Del poder De su Padre Él sabía Que el Padre Lo había enviado A este mundo A hacer su Voluntad Y eso es Lo que nosotros Tenemos que aprender Que estamos En este mundo No para hacer La voluntad De los hombres Sino hacer La voluntad De Dios De aquel Que nos ha llamado Aquel Que nos ha dado Una buena oportunidad De manifestar A Cristo Jesús En palabras Y en hechos En palabras Y en hechos El Señor Se mantuvo firme Tempestades Pruebas Luchas Sus hermanos Lo rechazaron Pero Pero oiga Ese Cristo De la gloria Se mantuvo Firme Se mantuvo Firme Porque me es Necesario Dijo Estar en los negocios De mi Padre Y con Y con Que autoridad Haces esto Y quien Eres tu Y quien Es este Eso eran Las expresiones Que daban Acerca de nuestro Señor Jesucristo Porque nunca Se había levantado Un varón Como nuestro Dios Nuestro Señor El Salvador Nunca habían visto Obrar a alguien Con poder Con autoridad Sobre todos Los elementos Naturales Sobre la Sobre la La opresión Del enemigo Sobre los demonios Jesús Tuvo siempre La autoridad Él es nuestro Dios Él es nuestro Señor Y Salvador Eso es En la vida De José José Los mismos hermanos Aún su padre Dice que Lo reprendió Cuando le dijo Y yo Y tu Y tu madre Vamos a venir A inginarnos A ti Y si que Lo reprendió Pero Pero Jacob Meditaba En aquellas palabras Porque El asunto Es hermano Que cuando Cuando José Hablaba De los sueños No hablaba O sea Un fruto De De él No hablaba Una ilusión De él Es lo que Estaba expresando Lo que Dios Estaba manifestando En su vida Y lo que iba A ser Dios En este siervo Que precioso Hermano Que al ver Estos hombres Especialmente Aquí que estamos Viendo la vida De José Que sus hermanos Le tenían envidia Oiga Y era una envidia Tan grande Que decidieron Matarlo Oiga Que tremendo Que sus mismos Hermanos Quisieron matarlo Ahora La pregunta Es esta José Tenía rencor Contra sus hermanos Ha oído Usted Si 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 José Los criticaba A ellos No ¿Sabe por qué? No Porque ya José tenía El amparo Divino Tenía Tenía Como Como ya Dios Lo estaba Preparando Es igual A nosotros Hermano Igual A nosotros Hermano Cuando a usted Le vienen Problemas Y luchas Y yo siempre He dicho Siempre He dicho Que el que le hace La vida Imposible Es el que Está a su lado El que está A su lado Es el que le hace La vida Imposible El que El que le dice Dios te bendiga Hermanito Hermanita Dios te bendiga Ese es Y Y Y Y esto es la verdad Esto es la verdad Yo siempre he dicho Porque Mire Nosotros estamos Aquí en Australia Y nosotros Estamos aquí En Australia Y allá Allá Va a poner un ejemplo En Alemania Hay otros hermanos A mí Ni me conocen Ni tengo comunión Con ellos Ni tengo relación Con ellos Por lo tanto No me van a molestar Pero el que está A mi lado Es el que hace Problemas Pero oiga Pero los problemas No me van a detener A usted No lo van a detener Usted no puede Depender Su vida cristiana Su Su relación Con Dios No puede depender De la actitud De aquel que está A su lado ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Acá el día Cuando nos presentemos Ante Jesucristo Usted no va a ir señalando Al que está a su lado Usted va a ser Responsable De sus Acciones De su actitud ¿Cómo fue su proceder Ante Dios? Eso tenemos que Aprender nosotros Qué preciosa La vida La vida En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Y Salvador Entonces José Él no se Él no se preocupaba Que Que le tenían envidia Que lo querían matar A tal grado Que 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 Hubo un varón De los hermanos De José Que Intervino Porque a José Lo querían matar Entonces Lo vendieron Lo vendieron Y aquí es donde Dice que Lo compraron Los ismaelitas Y ahora Llega a Egipto Y llega a la casa De Potifar Entonces Llega a la casa De Potifar Oiga pues Oiga esto Oiga esto Oiga esto La envidia De los hermanos De José Hicieron Que José Saliera Del hogar Donde Él se había Criado Donde Él tenía Una comunión Con su padre Donde Él tenía Una Una Comunión Con su hermano Porque el único Hermano Completo De José Era Benjamín Hijo De Raquel Recuerda cuando Raquel Muere Los otros Eran medios Hermanos Y a veces El medio hermano Es el que nos hace El problema Porque el hermano Que es hermano Que es engendrado Por Dios Y que tenemos La misma alianza El mismo sentir El Espíritu Santo Oiga Caminamos Bajo la dirección Del Señor Pero los medios Hermanos Son los que Hacen problemas Los medios Hermanos Hicieron el problema A José Pero es importante Notar esto Que No lo detuvieron Es que oiga hermano Oiga Oiga Es que el propósito De Dios Del plan de Dios Sobre su vida Y también Sobre la vida De José Nadie lo iba a detener Porque Dios Es el soberano Dios estableció Que José Iba a hacer Un instrumento Que Dios Le iba a usar Para la bendición Del pueblo De Israel Para sus mismos Medios hermanos Es lindo Hermano Es que Es que Como opera Dios Como Dios Va operando Ahora José Llega a la casa De Potifar Y oiga Y aquí el testimonio El testimonio Que Potifar Dice Quizás Había tenido Algunos sirvientes Comunes De los egipcios A ver de qué Pero cuando llegó José La cosa Era diferente Potifar Vio Que Jehová Estaba Con José Y que Todo lo que José Hacía Prosperaba Oiga bien Oiga bien Oiga bien La envidia Oiga pues La envidia Que tenían Sus medios hermanos Hizo Que la bendición Llegara A la casa De Potifar Cuando ellos Tenían El vaso Que Dios Iba a usar Para bendecir La casa De ellos La casa De Jacob Su familia Pero la envidia Lo que hace Es que Traslada La bendición Que Que José Tenía Y hoy La casa De Potifar Está siendo Bendecida Cuando Tenía que haber sido Bendecida La casa De Jacob Se da cuenta Usted Como a veces La envidia El rencor El odio Desplaza La bendición En el hogar Se va Para otro lado En el caso Que estamos señalando Aquí Ahora la casa De 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 Potifar Es bendecida Es bendecida Tan grande Que 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 Potifar Dice Desde que vino Este muchacho Este hebreo Las vacas Están Fariendo Más Las ovejas Más Y tengo Más ganado Y hay más Prosperidad Los granos Y todo Todo Una bendición Todo Entonces Potifar Vio eso Y que hace Potifar Lo pone Como El segundo El administrador Dice la biblia Que Potifar Ya no se preocupaba Ya no andaba Con dolores de cabeza Y como hago Como hago Con esto Como con otro No Porque el vio Que 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 Jehová Estaba con José Y que todo Que 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 José Hacía Dios Lo hacía Prosperar Oiga Que precioso Hermano Que bendición Que vamos Que tuviera Que tener Nosotros En En la casa Un siervo Una sierva Que todo Lo que haga Prospera Por la gracia Por la bondad Y la misericordia De Dios Ahora Viene La afrenta Usted Que es padre Es de bendición Para sus hijos Para sus Hijas Es de bendición Para 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 todo Su hogar Para sus Nietos O No O anda Con envidia Envidiando Al otro Hermano Que está Más Prosperado Y que tiene Una comunión Especial Con Dios Y que es Bendecido En vez de Llevar Bendición A su hogar Que es lo que Está Llevando Porque eso Eso es lo que Hicieron Los 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 medios Hermanos De José Vendieron O sea Entregaron A otro hogar La bendición De ellos Que estaba De parte De Dios En la En la vida De De José Ahora Hermano Lógico Pues que Aquí es un plan Divino De Dios Pero ustedes Tenemos que Ir entendiendo Que Que a pesar De todo eso Que Dios Iba a usar A José Para bendecir A su familia José Fue Fue Hermano Aprobado José Sufrió Imagínese Hermano Que Que lo sacaron Los mismos hermanos Pero José No se quebraba La cabeza Andar allí Pensando Y todo así Y triste En este mundo Mis hermanos Me aborrecieron Mi papá No hizo nada Mi mamá No hizo nada Ni siquiera Me han mandado A buscar Porque esa es la verdad Vi de que Jacob Ni siquiera mandó A buscar A José Porque le hicieron Una trampa Según Jacob José Había muerto Es que Hermano Es que la envidia La envidia Es tremenda Hermano La envidia Corrumpe La envidia Destruye Imagínese Lo que hicieron Al pobre viejito Lo engañaron Porque fíjese Ellos sabían Que Que Jacob Tenía algo especial Un humor especial Sobre Sobre José Eso fue lo que Lo que Lo que hicieron Y por eso Que 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 Jacob No se interesó En buscar Quizás A A A A José Pero José No No le amargó La vida No Amargura En la vida De él ¿Por qué? Porque él veía Él se sentía Hermano Que hay Dios Y que es lo importante Sentir Sentir la presencia De Dios En nuestra vida Eso es lo importante Para usted Y para mí Que tengamos La presencia El amparo De Dios Divino Sobre Nuestra vida Eso es Allá estaba José En otra cultura En otro pueblo Sobre Viviendo En medio De una En una casa De los egipcios Pero allí Estaba Jehová Con él Y todo Lo que Él hacía Dios Lo prosperaba Y dice La Biblia Hay una versión Que dice Que Que José Era un muchacho Fornido Atractivo Y ustedes saben Lo que Lo que quería hacer La señora De Potifar Hermano Es tremendo Uno 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 piensa Que Que José Llegó arriba Ya como ministro Pero fue probado Fue probado Vamos a ver Si había Integridad En su corazón La muchachona La hermosa La perfumada Se vestía Bien Atractiva Para cautivar A José A ver Que se acueste Este Esclavo Conmigo Pero está bonito Está hermoso Ahora que no está Mi marido Ahora sí José Acuéstate Conmigo Y le dice José Mi amo Todo Me ha entregado Todo Todo Para bajo mis pies Menos Tú Porque tú eres La mujer De él Y no puedo Pecar Porque si lo hago Peco contra mi Dios Y dice Que Dice Que día a día Esa mujer Esa mujer Trató Todos los medios Para Hacer caer A José Y un día Dice que José Entra al cuarto De ella Para hacer Su trabajo El trabajo De José Porque acuerda Que era un esclavo Entonces Llegó la muchachona Y le dice José Acuéstate Conmigo Y José Le dijo No Como ella Fue Se sintió Rechazada Le agarró El manto Y salió José Corriendo Y él Comenzó A gritar Vieron Mi marido Trajo a este Esclavo Y él Entró a mi cuarto Y me quiso Violar Y gritó Y dice Que los otros Siervos Vinieron Y le dijeron A Potifar Lo que había Pasado Y Potifar Se llenó De furia Y lo metieron Preso Una prueba Más Fue a la cárcel Por algo Que él No había hecho Pero que es lo que pasó Oiga bien Oiga bien Saliendo José De la casa de Potifar La bendición Se fue con José Si porque es que José era el siervo De bendición Llega a la cárcel Inmediatamente El carcelero Vio en José Algo diferente A todos A todos los presos A todos Los que estaban aquí Bueno este Algo diferente Y pone a José Como Como El jefe De los carceleros Y dice que el carcelero No se preocupaba Por nada Porque todo Lo tenía Bajo el control De José Y Ahí llegó El copero Y el panadero Que el faraón Tenía Y dice que Un día Vio José Los Al copero Y al Y al panadero Preocupado Y le digo ¿Por qué ustedes Están preocupados? Ya le dijeron El sueño Y José Y José Los interpretó Es que no hay Nada oculto Hermano Para Dios Y que hermano Cuando Dios Tiene un instrumento Dios lo usa Y siempre Que la prueba Va La prueba Va Porque El hecho De que Estaba En la cárcel Pagando Algo Que él No había Hecho Era una prueba Y él Se mantuvo Firme Siempre José Y eso es La gracia La bondad Y la misericordia De Dios Sobre José Que Dios Lo levanta Y le da El sueño La interpretación Del sueño A ellos Y sucede Exactamente Lo que José Lo que José Le dijo Y José Le dice Al copero Acuérdate De mí Con ustedes Allá Y así Sucedió De repente Vino Un Unos Sueños Para Para El faraón ¿Se acuerdan ustedes? De las siete vacas gordas De las siete vacas flacas Y allá El copero Se acuerda Y dice Allá Hay un hebreo Que Mire señor rey A mí me dijo Toda la verdad Tráiganmelo Y llega José Y le dice Ah las siete vacas gordas De esto Las siete vacas flacas Son estos Y mire Y Señor Señor faraón Usted haga esto Haga esto Hago el otro Y esto le dio el consejo Entonces dice Le dice José Al faraón Usted ponga A uno Que le ayude Entonces dice el faraón Y aquí vamos a poner Si a ti Si tú Es el que has venido Has venido A dar la solución A esto Eres tú Y lo pone Y lo pone como ministro Algo que ya termino Con esto Y lo pone como ministro Al ponerlo como ministro Le da el sello De su autoridad A José Y lo viste Como Un Miembro más De la Del palacio real Del faraón Ahora José Tu vestimenta Ya no es Como un israelita Como un hebreo Me imagino José Con su velo Como egipcio Y caminando Con autoridad Con dominio En ese En ese lugar Allí en Egipto Y aquí viene La cosa Cuando el hambre Viene Azotó Donde vivía Jacob Y se llegó La noticia Que en Egipto Había abundancia Porque ahí Estaba un siervo De Dios Que Dios Lo usó Para sostener Y eso Eso es Increíble Increíble Israel muriéndose De hambre Y los egipto En holgura Pero ahí Había un varón Un siervo Por eso es que José fue llamado Para bendición De donde él estaba Donde él estaba Así es Hermano Hermana Usted y yo Hemos sido llamados Somos bendecidos Para bendecir Oiga pues Somos Bendecidos Por Dios Por el Señor Para bendecir De donde usted va Hay bendición Si o no Si o no Hay bendición Si o no Oye En la fábrica Hay bendición Prospera La producción Que usted está haciendo O es Escasez No Yo creo que no Hermanos Y esa es la bendición Que nosotros Llevamos En Cristo Jesús Nuestro Dios Nuestro Señor Yo me recuerdo Que cuando trabajaba Yo trabajé En la construcción Aquí en Australia A veces estaba Trabajando En la construcción Y pasaba Mi jefe Me decía José Ora por mí Porque voy A ver si me dan Un contrato Ora por mí Entonces El Señor Bendito Bendigo a mi hermano Bendigo a este varón Dale el trabajo Proveer el trabajo Porque también Nosotros hemos bendecido Como a los dos Tres días Volvía el jefe Y me decía José me dieron El trabajo Pero eso era Uno tiene que Identificarse Uno tiene que Que Manifestarnos Identificarnos Que uno es cristiano Uno es hijo de Dios Entonces Eso es lo que pasó Con José Vaya Allá en Egipto Ahí que fue Este Eso José fue El instrumento Y termino con esto Y dice la Biblia Dice la Biblia Capítulo 43 De Génesis Versículo 26 Que cuando los hermanos De José Llegan Allá a Egipto Ellos se inclinaron A tierra Ante la presencia De José Se inclinaron Ellos no conocieron Que el que estaba Ahí era su hermano José No lo conocieron ¿Por qué? Por Por su vestimenta Por forma de hablar La cultura egipcia Estaba En Cubierto En la En la personalidad De José Pero En el fondo De su ser Nadie Le pudo arrancar Lo que José Era En las manos De Dios Lo que José Era En las manos De Dios Y ahí es donde La bendición viene Fíjate Que ellos Reconocieron después Cuando José Se manifiesta A ellos Que él era José Ellos se dieron cuenta Del sueño Que hoy se cumplía Porque ellos Inclinados Ante José Ese era el sueño Que tenían Ese era la envidia O sea Hermano Con esto termino Usted Lo envidian Le levantan calumnia Le hacen la vida imposible Firmes En Cristo Jesús Tarde o temprano Dios Lo exaltará Dios lo exaltará Gracias al Señor Que José A pesar de pruebas Luchas No se detuvo ¿Por qué? Hermano Porque el propósito Y el plan de Dios Nadie Lo puede Detener Si usted ha sido llamado Para vida eterna Y entrar A la patria celestial A esa morada De gloria Nadie Podrá Detenerlo Porque ese es el plan Y el propósito de Dios Sobre su vida Y sobre mi vida Quiero decirle Que usted y yo Fuimos llamados Y hemos sido bendecidos Para Bendecir Aleluya Gracias Al Señor Hermanitos y hermanas Amigos Familias Esto lo hicimos Pensando en usted Así como Dios Pensó en mí Y pensó en usted Que hoy usted ya es salvo En Cristo Jesús Y digo esto porque En la eternidad Allá Se llevó Se realizó Esta salvación Para los hombres En la eternidad Allá se estableció Que Cristo Jesús Iba A venir A esta tierra A morir A dar su vida Por amor A un pueblo Por eso es que digo Él Pensó en nosotros Y así también nosotros Hoy Que tenemos vida En Cristo Jesús Pensamos en usted Si usted no tiene A Jesús En su corazón Como el único Dios El único Señor Y Salvador Venga a los pies De Cristo Y Dios lo perdonará Y será un instrumento Para bendición En su hogar Y en su comunidad Bendito sea mi Dios Mi Señor Y Salvador Quiero decirle Hermanitos y hermanas Aquellos que Vivimos aquí En el área de Cisnes Misión Cristiana El ING El ING Misión Christian Church Lo estamos congregando Aquí en Fairfield En la Tangerine Street Esquina con la Campbell Street En la mañana A las 10 de la mañana Tenemos servicio En inglés Y a las 2 de la tarde Servicio en español Usted viene Será bienvenido Contáctenos allí En nuestra página Y se le dará Más información Lo esperamos Y lo vamos a recibir Con gozo y alegría En nuestro corazón Y a batallar Y a luchar Como buenos siervos De Dios Y así perseverar Hasta el final Bendiciones a todos En Cristo Jesús Amén 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 Amén